Hola y a todos los asistentes, muchas gracias por participar en el webinar. Y bien, en ConstruSoft nuestro objetivo básicamente es aumentar la productividad de las empresas del sector de la construcción mediante la digitalización y la industrialización de procesos. Y para ello contamos con un amplio porforio de software, como podría ser Tecla Structures, que es software Beam Leader de modelado 3D, pero también con software de cálculo de estructuras como idea estática. Y adicionalmente tenemos soluciones para la gestión de la fabricación, trabajo colaborativo, planificación, etc. La tecnología es de vital importancia, pero el hecho de disponer de personas y procesos preparados es clave para obtener resultados exitosos. Y es por eso que en ConstruSoft también ofrecemos servicios de consultoría, implementaciones, soporte técnico y también formaciones de varios tipos. Sin más, después de esta pequeña introducción, voy a pasar a presentar a los ponentes del día. En primer lugar, contaremos con Mario Aránguiz, que es ingeniero civil especializado en el diseño de estructuras por la Universidad de Concepción de Chile. Y actualmente ocupa el cargo de Technical Marketing Specialist y Product Manager de Software para Hilti Latinoamérica. Y también contaremos con la presencia de Albert Jiménez, que es ingeniero industrial por la UPC y está especializado en el diseño de estructuras. Actualmente es responsable del Departamento de Cálculo de Estructuras en ConstruSoft España-Latinoamérica. Finalmente, destacar que obviamente estaremos encantados de recibir todas vuestras preguntas y aportaciones. Las podéis dejar durante la presentación en el chat del GoToWebinar y al final de la misma, al final del webinar, dejaremos unos minutos para responder todas aquellas preguntas que hayan llegado. Obviamente hasta que tengamos tiempo. De todas formas, todas las consultas se quedan registradas y las que no podamos responder hoy, pues se responderán posteriormente. También, pues, invitaros a visitar nuestras páginas web. Allí podréis encontrar nuestros datos de contacto. Y sin más, cedo la palabra a Mario para iniciar ya lo que es la presentación del webinar. Muchas gracias y esperemos que os guste. Muchísimas gracias, Sergio, por la excelente presentación. Bueno, la verdad es que estamos muy felices y entusiasmados, ¿cierto?, de poder contar con tanta participación y con alta asistencia en este webinar. Esperemos que la presentación sea de su agrado. Y bueno, una vez más también agradecer a Sergio y a Albert en nombre de Hilti por permitir este webinar en conjunto con ConstruSoft y también todo el apoyo por la preparación para este webinar. Los objetivos del webinar básicamente son dos. El primero es, queremos una vez terminado el webinar, conozcan cuáles son las principales características de nuestro software de diseño de anclajes a concreto Profesive Engineering. Y también que entienda cuáles son las alternativas que ofrece para el diseño el análisis de placa, el análisis de placa base. Principalmente utilizando el módulo CDFM, el módulo de elemento finito basado en componentes. Y como dijimos, bueno, vamos a estar respondiendo sus preguntas en el chat. Voy a activar aquí mi puntero láser para hacerlo un poco más amigable durante la presentación. Entonces, la agenda del día de hoy, no sé si se está viendo correctamente la pantalla, se van cambiando las slides. Entonces, ¿lo puedes ayudar con eso? ¿Se ve la agenda? Se ve correcto, ¿eh, Mario? Sí, sí. Perfecto. Ok. Entonces, la introducción del día de hoy, bueno, va a ser una introducción rápida a lo que es Profesive Engineering. Vamos a también ver cuáles son los puntos débiles del diseño que hemos detectado que existen en conexiones de acero hormigón. Vamos a también ver cuál es la metodología de diseño que hay detrás y lo que ofrece Profesive Engineering para hacer análisis de placa base. Vamos a ver, en particular, vamos a estar un poquito más en detalle en la guía de diseño 1 de la ICC. Y también veremos, y Albert hará esta presentación, del método de diseño con CDFM. Ok. Posterior a esto, haremos una demostración del módulo CDFM, utilizando nuestro software de diseño de anclajes a concreto de Profesive Engineering para terminar luego con una sesión de preguntas y respuestas. Ok. Entonces, vamos ya de lleno a la presentación. Para los que... Para poner un poco de contexto, sabemos que, ¿cierto?, las conexiones de acero hormigón intentan resolver justamente la unión de elementos de acero que vamos a considerar como elementos lineales, como pudiera ser una columna, una viga, conectado, ¿cierto?, a un elemento estructural de hormigón que normalmente va a ser un elemento superficial. Como vemos acá, que pudiera ser una zapata, una losa de fundación, un muro estructural, ¿cierto? Estas conexiones de acero a hormigón constan siempre un perfil estructural, o de acero estructural, o bueno, esto va a depender de la normativa del país. Y estas conexiones van con una placa de anclaje, ¿cierto?, que por lo general va con una soldadura que va junto con el perfil. Y lo más importante es que nosotros tenemos un vehículo transmisor, ¿cierto?, que transmite las cargas desde la estructura al material base, que serían los anclajes. Y en este caso estamos hablando de anclajes post-instalados. ¿Qué quiere decir esto? Que son instalados una vez que el hormigón ya se ha vertido y el hormigón ya ha curado. Bueno, entonces, cuando hablamos de Profis Engineering, nosotros estamos hablando de una solución para el diseño de anclajes post-instalado en concreto, tanto para clientes especificadores, ¿cierto?, que la mayoría de los asistentes del día de hoy, como también para contratistas para soluciones en terreno. Entonces, por si no están al tanto, Profis Engineering es el nuevo software de diseño de anclajes post-instalado que viene a reemplazar el software anterior Profis Anker, ¿ok? Entonces, para los actuales o la gente que sigue utilizando Profis Anker, es muy importante dar el aviso que este software ha dejado de tener mantención y que se encuentra, por ende, desactualizado a nivel normativo y a nivel de portafol. A nivel de acceso, Profis Engineering es un software que está en la nube, ¿ya? Está disponible para ser usado en línea, ¿cierto? En cualquier dispositivo, ya sea teléfono o celular, puede ser una tablet, puede ser también un computador, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que ustedes pueden hacer es acceder a este link que yo le voy a estar compartiendo una vez termine mi presentación, cuando salga el modo de pantalla, y pueden acceder a esta prueba gratuita por 30 días del software, donde pueden acceder a todas las características de él. ¿Ok? Simplemente tienen que hacer clic, si tienen las credenciales de Hilti se registran, y si no, les va a solicitar que hagan el registro bastante rápido el proceso. Y si ya está también decidido en que quiere utilizar el software, en una de sus versiones estándar o premium, también les vamos a dejar en el link por país cuál es el link de acceso. Y si, bueno, la verdad que quiere hacer más consultas o quiere mayor asesoría, por favor póngase en contacto con su ingeniero Hilti, ¿cierto? O nos puede también ayudar completando la encuesta al final del webinar, donde puede dejar su país, su empresa, y nosotros lo vamos a poner en contacto con el ingeniero. Entonces, dicho esto, ¿qué es Profis in Guinea? Por si no están familiarizados con eso. Este software no es el típico software de diseño anclaje, ¿y por qué? Este es un software que busca entregarle lo mejor a nuestros clientes, marcando la diferencia, como integrándose de lleno en el flujo de diseño de nuestros clientes. ¿Ok? Entregándole diseños más sencillos, más productivos, y que también le den la seguridad a usted como especificador, que está cumpliendo con toda la normativa y con los códigos vigentes. Entonces, hemos mejorado lo que era el antiguo software de diseño de anclaje, que utilizamos casi ya por más de 10 años, y hemos incorporado este nuevo software con una serie de características y funcionalidades que van, por ejemplo, desde la inclusión de interfaces con software estructurales como ETAPS, o RISA, o SAP 2000, también incluimos, por ejemplo, el diseño de una mampostería, o el diseño de un hormigón sobre deck metálico. Como dijimos, el software tiene un almacenamiento en la nube, en unos servidores que están en Europa, podemos hacer importación de cargas desde archivos Excel, si quiero, por ejemplo, desde ETAPS exportar mis cargas, lo puedo hacer directamente, o puedo pasar una planilla y hacer esta importación a través de esta planilla Excel. Mejor es a nivel de experiencia de usuario, tenemos también la posibilidad de exportar nuestros diseños a plataformas BIM o Tecla, o CAD, y lo que es más potente, y lo que pondremos foco el día de hoy, es que el software, básicamente lo que hace ahora, es que permite un diseño completo de la conexión. ¿Ok? Que lo vamos a ver más adelante. Con todas estas mejoras que les acabo de mencionar, nosotros quisimos, realizamos una encuesta a más de 1.300 ingenieros, especificadores, que estimaron un ahorro en más de 85 minutos por diseño, basado en todas estas características que les acabo de mencionar. Y como vemos, el Proface Engineering se convierte en un excelente aliado para usted en cuanto al diseño de placa de anclaje, justamente como dijimos, al integrarse de lleno en su flujo de diseño. Entonces, como dijimos, permite la importación desde un software estructural, permite el diseño completo de la placa base, y también permite la exportación de software a un archivo BIM o CAD. Entonces, estos son los beneficios que permite el software. Vamos ahora entonces a hacer una breve encuesta. Los invito, por favor, a que nos ayuden, que les van a ir apareciendo en esta pantalla, respondiendo a estas tres encuestas. La primera de ellas es entender, queremos saber desde qué país nos acompaña en el día de hoy. Entonces, me imagino que podemos tener gente de otros países, pero vamos a ver aquí quiénes son los que están marcando cada tendencia en la presentación del día de hoy. Somos bastante inscritos. Llegamos ya a 209 personas, lo cual es bastante. Tenemos un 58% de los votos. Yo voy a ir mostrando cuando lleguemos ya al 70%, creo que es suficiente por mostrarlo. Muchas gracias por su votación. Vamos a... Tenemos fuerte presencia... Ok, voy a cortar aquí y voy a mostrar los resultados. Como podemos ver, mucha participación desde México, Colombia, Chile, en menor parte, Perú-Argentina, así que es muy bueno también que haya presencia del mercado peruano y argentino. Vamos con la segunda pregunta. Nos gustaría también entender qué software estructural utiliza para el diseño de sus estructuras. Si utiliza ITAP, SAP 2000, RISA, SAP Pro, o utiliza otro. También es bastante interesante para conocer desde qué software están exportando y pudieran trabajar con Professional Unity. 56%. Esto también nos sirve para que, ¿cierto? Entre colegas a nivel sudamericano o en la región aquí en Latinoamérica, entendamos cómo se está comportando el resto de mis compañeros. Vamos a... Vamos a llegar a un 75% de los votos. Muchas gracias. Vamos a mostrar los resultados. Entonces tenemos que justamente la mayoría está utilizando SAP 2000, un poco menos ITAPs, otro software estructural y en menor medida SAP Pro y RISA. Y finalmente, la última pregunta de esta sección de la encuesta. Quisiéramos saber si es que utiliza actualmente algún software para diseño estructural. No utiliza ninguno, utiliza sí, Profes Anchor aún. Entonces, aquí lo invitamos a que migre a Profes Engineering, utiliza Profes Engineering o utiliza otro software estructural. Y si no utiliza ninguno, bueno, la idea de este software, de este webinar, es que básicamente lo podamos convencer o darle este impulso para que comience a utilizar algún software estructural, un software de diseño de anclajes, idealmente Profes Engineering. Ya con el 77% de los votos, vamos a cerrar el 80%. Llegamos al 80%. Perfecto. Y tenemos que un 39% no utiliza software de cálculo de anclajes. Por ahí tenemos una oportunidad. Profes Anchor lo utiliza el 24%. Bueno, acá los invito a estas personas que están utilizando aún el software que pasen a Profes Engineering en su versión estándar. 12% está utilizando Profes Engineering y 26% está utilizando otro software. Así que muchas gracias por sus comentarios y por sus respuestas. Continuamos entonces. Bueno, hicimos un cierto legale de este estudio de 1.300 ingenieros y con esto nos pudimos dar cuenta básicamente de cuáles eran los principales dolores o puntos débiles que existían en los ingenieros al momento de diseñar. Y la verdad es que el primer punto débil que nos dimos cuenta era justamente lo que tiene que ver con el flujo de diseño. ¿Y por qué? Bueno, porque el problema es que la mayoría de los ingenieros lo que les gustaría sería, ¿cierto? Tener un flujo de trabajo sin interrupciones a nivel de diseño. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que por lo general cuando nosotros hacemos una conexión de una estructura metálica concreto, ¿cierto? Se van a requerir múltiples softwares, ya sea programas como por ejemplo ITAPS que mencionamos recién, cálculos a mano o bien también planillas de Excel que pudieran estar cierto, desactualizadas o poseer algún error ya que le pasé mi planilla a un compañero, tenemos criterios de diseño diferentes, entonces esto al final pudiera generar algunos errores involuntarios. Además, ocurre también que la transferencia de información de estos softwares puede también tomar mucho tiempo. Entonces, si nosotros vemos un flujo típico de trabajo para el diseño de una placa, bueno, tenemos cierto que tenemos un dibujo de arquitectura que luego pasa a cierto a un diseño estructural donde nosotros obtenemos nuestras cargas de la superestructura y después pasamos cierto al diseño ya de la placa base y como vemos para un diseño de placa utilizaríamos una herramienta o un software para hacer un diseño de rigidizadores, bueno, también pudiéramos hacer un cálculo manual por ejemplo, para hacer diseño de soldadura pudiera tener otra hoja de Excel o pudiera tener un software, un tercer software y finalmente pasaría a un software de diseño de anclajes netamente de anclajes como por ejemplo era nuestro software anterior. Y la buena noticia que les tengo justamente es que esto cambió y ¿cómo cambió? Bueno, porque Proficient Unity como les dije incorpora todos estos procesos de diseño de la conexión en un solo software, en una sola herramienta aumentando su productividad. Entonces, eso es uno de los dolores que este software resuelve. El segundo dolor o problema que detectamos de los ingenieros básicamente tiene directa relación con lo que era esta percepción de que había una suerte de caja negra con la información de cómo se asumía o qué asumía el software para ver si la placa era rígida o no. O estas herramientas que no eran muy claras sobre cómo puedo yo determinar si mi placa base es rígida o no. Recordemos que ACI 318 asume, o sea, suerte como que exige, hace un supuesto de que nuestra placa base debe ser rígida para, cierto, nosotros poder diseñar nuestros anclajes. Y esa es la realidad con la que tenemos que vivir en este lado del continente. Entonces, cuando nosotros hablamos de un comportamiento de placa de anclaje, ¿qué es lo que ha hecho Hilti para entender el comportamiento real de placa? Bueno, ha hecho varios análisis y desarrollado en conjunto con StruSoft metodologías, ¿cierto? Una de ellas es la de elementos finitos, por eso. Entonces, acá vamos a entrar primero en lo que es la teoría esta de rígido o no rígido. Entonces, si nosotros, por ejemplo, comenzamos mirando el caso en que aplicamos una carga de tracción, como se ve acá a la izquierda, cuando sumimos que la placa base es rígida, esta se va a permanecer plana en el mismo eje y tampoco va a sufrir deformaciones, ¿cierto? Por lo que en este caso lo único que estarían recibiendo la carga serían los anclajes. Sin embargo, en el caso en que tenemos una placa que no es rígida, como es el mismo caso en tracción, pero en este lado, ¿qué ocurre? se forma una concentración de tensiones producto del apalancamiento, es como por flectarse la placa de esta forma, también conocido en la jerga como uña de gato, entonces cuando yo tracciono mi placa, esta al no ser rígida, esta se deforma y genera un aumento en la carga de los anclajes y también, bueno, también genera una concentración de tensiones debajo de la placa. ¿Y qué nos dice esto entonces? Que bueno, que al asumir yo una placa rígida en mi diseño, no estaría considerando estos efectos, ¿verdad? Entonces, esto pudiera ser crítico, ya que pudiéramos estar subestimando, ¿cierto? Las cargas de nuestro diseño y estas prime forces, estos esfuerzos como por aplastamiento o por efecto de uña de gato, pudieran generar también un elevado aumento en los anclajes. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en compresión. En compresión, supuestamente, si nuestra placa base es rígida, la placa, bueno, va a transmitir los esfuerzos al hormigón, ¿cierto? Uniformemente. Pero, en la realidad, cuando estamos en presencia de placas que son no rígidas o placas que son más bien flexibles, los esfuerzos se van a transmitir aquí en el contorno del perfil, hasta reflejándose esta placa y esto a final del día pudiera llevar a un aplastamiento o una falla del concreto. Ahora bien, para el caso en que tengamos nosotros un momento, normalmente lo que tenemos que hacer, ¿cierto? es encontrar las fuerzas a las cuales van a estar sometidos los anclajes, lo que se hace, ¿cierto? es aplicar estática, equilibrio de fuerzas, sumatoria de fuerzas igual a cero y lo que pasa cuando tenemos un momento en el análisis tradicional y asumiendo, ¿cierto? que nuestra placa es rígida, se estima que este brazo de palanca se equilibre aquí en esta distancia entre estos dos anclajes que nosotros vemos acá. entonces cuando la placa base bueno, acá claramente está definido nuestro higieneutro cuando nuestra placa base no es rígida esto no ocurre entonces ¿qué ocurre? el brazo de palanca se desplaza hacia la base del perfil entonces al disminuirse este brazo el anclaje que resiste la totalidad para compensar este delta y esta modificación ¿cierto? del brazo aumenta su esfuerzo de tracción ¿ok? entonces hay también un aumento en la carga del anclaje de hecho si ustedes ven este video no se está visualizando lo que podemos ver es justamente al momento de flectar vemos que acá está rígido ¿cierto? vemos que el higieneutro aquí se traslada va a estar aquí un poco más cerca del borde del perfil ¿ok? entonces algunos comentarios adicionales que pudiéramos hacer bueno, son que para un caso de placa rígida la distribución ¿cierto? que se asume y se simplifica considerando ¿cierto? que la placa no se va a deformar tal como lo hacía Profis Sancor ese es nuestro supuesto de placa rígida ¿ok? no hay deformación de placa la placa se comporta como rígida 100% vemos también que lo que se menciona acá que el comportamiento real de placa no va a depender solo de la rígidez de la placa sí es uno de los parámetros importantes pero va a depender de otra serie de factores como pudiera ser el tipo de perfil o la razón entre el perfil el ancho del perfil y el ancho de la placa o el espesor de la placa soldadura la ubicación de los anclajes el tipo de hormigón etcétera entonces cuando nosotros asumimos una placa base rígida la pregunta que pudieran hacer es por ejemplo ¿es seguro asumir que mi placa base rígida? y la verdad es que lo que tendríamos que hacer es hacer un análisis caso a caso ¿cierto? porque como vemos por ejemplo aquí en este ejemplo para un mismo nivel de carga en un mismo tipo de concreto para un mismo tipo de anclajes nosotros simplemente modificando la placa el espesor pudiéramos pasar por ejemplo para el mismo nivel de carga desde solicitaciones de los anclajes desde 5 kilómetros hasta 7 kilómetros simplemente por un comportamiento no rígido de placa y también en los esfuerzos por debajo de la placa en el concreto pudiéramos ver desde que no hay fuerzas de compresión hasta que pudiéramos alcanzar 16 megapascales de tensión entonces es muy importante que nosotros verifiquemos nuestra placa como dice acá las placas son elementos de espesor pequeño cierto por ende son sujetas a deformaciones por flexión ignorar estas deformaciones por flexión puede como dijimos implicar en subestimaciones de tensiones y un diseño siempre subestimado es un diseño por lo general no seguro por lo que los invitamos a verificar la placa y que ha hecho Hilti a nivel de estudios aparte de los estudios ciertos algebraicos o de elementos finitos también hemos hecho estudios de laboratorio entonces por ejemplo lo que nosotros podemos ver aquí es la relación que hay entre el espesor de placa cierto el momento aplicado y la fuerza que resisten los anclajes entonces como podemos ver se analizó esta placa base que tenemos acá a la izquierda con estas características ok para un anclaje en particular un hormigón en particular y lo que se aprecia es que es cierto para placas gruesas como vemos aquí en este color un poquito más oscuro el comportamiento que es bastante como teórico es lo esperado como el de la teoría cierto bastante rígido pero a medida que nosotros vamos disminuyendo el espesor lo que vemos es que las reacciones que se transfieran a los anclajes también van aumentando ok he explicado por esto que veíamos que al flectarse la placa se generaban estos deltas en los brazos de palanca generando cierto esfuerzo adicional es decir el comportamiento rígido de la placa base no tan solo va a depender del espesor sino también que el nivel de carga de la geometría de los anclajes y también de la placa y también podemos concluir cierto mirando el gráfico que existen placas que se pueden comportar de manera rígida en cierto rango de aplicación de carga y en otro se puede comportar más bien de manera flexible entonces es muy importante y justamente es lo que se ve representado en estos engranajes cierto que nos dicen que hay distintos factores que pudieran repercutir justamente en la rigidez de la placa como puede ser el tamaño cierto de la placa rigidizadores espesor de placa el tamaño de perfil tamaño diámetro posición de los anclajes y el tipo de anclaje un breve un breve resumen de lo que hemos visto hasta el momento prophecy engineering que es una herramienta online de diseño para placas de anclaje de concreto que se integran su flujo de diseño el software resuelve dos de los principales dolores de los ingenieros diseño interrumpido y supuesto de placa rígida asumir placa rígida pudiera repercutir en esfuerzos adicionales en los anclajes y concentración de tensión en el hormigón y son distintos parámetros los que afectan justamente el comportamiento de una placa rígida o no rígida pasemos ahora entonces a ver cuáles son los métodos de diseño que vienen incorporados en prophecy engineering para el cálculo de placa base y cuáles son los enfoques que pudiéramos entonces nosotros realizar el software nos entrega tres alternativas para analizar nuestra placa base la primera de ellas es el que se ve acá a la izquierda que es el método de compatibilidad de informaciones que es un método basado en la estática ¿cierto? y en los supuestos de la mecánica de materiales como por ejemplo que define que las secciones planas permanecen planas y que también la deformación del acero va a ser la misma a la deformación del hormigón en todos los puntos entonces aquí en este caso se considera una distribución de carga triangular de tensión de tensión de formación bajo justamente la zona comprimida ¿cierto? lo que al final resulta en mayores esfuerzos de los anclajes debido a la ubicación aquí del centroide para efectos de calcular la carga se asume una placa rígida ¿cierto? con deformaciones lineales sin deformación de placa es decir no hay efecto de placa probablemente tal sino que esto se diseña como una viga simplemente apoyada entonces al final del día los esfuerzos se transmiten directamente a los anclajes la placa esta no ofrece una resistencia ¿ok? entonces por ende pudiera tener yo anclajes sobredimensionados cuando diseño con este sistema este es el método de diseño que utiliza Profis Anchor pero bueno lo que vamos a ver el día de hoy es los métodos alternativos está la guía de diseño 1 y lo que va a presentar Albert que es el component based finite element vamos con la guía 1 de diseño ¿cuál es la importancia o la relevancia que tiene esta guía 1 de diseño y el ICC que vemos aquí a la derecha? bueno básicamente es que primero está relacionada ¿cierto? con el código de diseño el ICC 360 que es nuestra biblia para el diseño de acero y que también esta se refiere directamente al International Building Code al IBC que es este código el padre de los códigos de construcción tal como ACI 318 pertenece al IBC bueno el ICC también lo hace y lo que busca esta guía de diseño que está basada en ejemplos para cargas distribuidas en placas de anclaje que son más bien sencillas ejemplos que se hicieron en Estados Unidos y en Australia busca básicamente poder verificar y modelar la placa asumiendo la rígida pero si se puede verificar el comportamiento en flexión y ver cómo es el comportamiento según un espesor específico ingresado entonces la filosofía que hay detrás de esta guía de diseño es que justamente supone que la sección transversal de la placa va a permanecer plana bajo carga y que tampoco va a sufrir ningún tipo de deformación significativa lo que en el fondo nos va a ayudar a tener cálculos un poco más simplificados por estar en el rango elástico lineal entonces este supuesto justamente de la guía de diseño 1 permite definir la placa como rígida ¿cierto? pero acá sí utilizando una distribución rectangular que lo vamos a ver después o sea a nivel de terminología para este caso cuando hablamos de elástico lineal o rígido básicamente lo que estamos diciendo es lo mismo ya que lo que estamos diciendo es que estamos en el rango acá lineal de la curva de tensión de deformación y bueno al estar en esta porción de la curva lo que estamos teniendo es un comportamiento rígido de placa es decir la placa al ser un cuerpo rígido si yo aplicara por ejemplo un momento la placa esta no se va a flectar o va a rotar alrededor del punto de aplicación entonces es muy importante destacar que a diferencia del método de compatibilidad de deformaciones de esfuerzo que vimos recién la placa sí forma parte del flujo de carga por lo que aquí vamos a tener menos cargas en los anclajes y aquí va a haber una porción que se va a distribuir sobre la placa la placa base y bueno aquí vamos a hacer un repaso bien general de qué es lo que define la guía de diseño 1 y cómo cómo modela esto entonces diseña como una columna y una placa base entonces vemos que considera una distribución cierta de carga rectangular en una placa con una fila de anclajes en tracción y una fila de anclajes en compresión y acá vemos a la izquierda cuál es el principio general para este criterio que es básicamente la estática entonces consideramos cierto sumatoria de fuerzas sumatoria de momentos y bueno acá tenemos entonces dos ecuaciones y dos incógnitas ¿cuáles son las incógnitas? bueno la tracción cierto de los anclajes aquí en tracción y la otra variable es la ubicación del eje neutro el tema es qué pasa cuando yo tengo múltiples filas de anclaje en tensión cómo es que esta guía de diseño sigue funcionando y esto es básicamente lo que nosotros como Hilti incorporamos en el software que fue justamente ampliar esto para mayor fila de anclaje entonces básicamente hay que seguir dos pasos para este proceso que es primero claramente encontrar las cargas y segundo utilizar algunas provisiones que indica la guía de diseño de la ISC para chequear y calcular el momento presente en la placa entonces por ejemplo si tomamos este ejemplo donde tenemos por ejemplo una cierta carga aplicada y tenemos en este caso cuatro anclajes en tracción y uno en compresión bueno lo primero que vamos a tener que hacer en este caso es obtener y calcular las fuerzas y lo segundo como dije calcular la guía de diseño usar la guía de diseño para obtener justamente cuál es el momento que vamos a tener que utilizar para la placa el cual va a estar siendo solicitado por la placa y bueno lo que vimos anteriormente era que teníamos dos ecuaciones dos incógnitas ahora bueno para este caso que tenemos cuatro anclajes en tracción y un anclaje en compresión lo que tenemos son cinco incógnitas cuatro asociados a los anclajes uno asociado al eje neutro entonces también tenemos cinco ecuaciones lo que hace que sea un sistema de ecuaciones determinado la primera ecuación es sumatoria de fuerzas que se expandió sumatoria de momentos expandida y utilizamos un tercer conjunto de ecuaciones que son tres de hecho para hacer estas cinco que son ecuaciones de compatibilidad entonces dicho esto ya podemos resolver justamente y esta es la teoría que utiliza el software para calcular el esfuerzo y el momento que hay en la placa entonces ya con estas fuerzas calculadas como les dije podemos ver por ejemplo un supuesto cuál es el supuesto necesario para calcular la capacidad a flexión de la placa entonces cuando justamente la estamos sometiendo a una tensión pura o a un momento flector que son las condiciones de carga que van a generar tensiones o tracciones en los anglos para esto lo que tenemos que hacer es trabajar con el supuesto más importante que tiene la guía de la ESC que son estas líneas de flexión M y N a lo largo de estos dos ejes o sea una vez nosotros hayamos establecido estas distancias estas líneas M y N la lógica que se utiliza para calcular esta capacidad de la placa bueno es la que vemos aquí a continuación entonces define por ejemplo esto es como lo utiliza el software hay casos para casos que tengamos varias filas de anclaje y cuando es cierto hay un momento aplicado entonces acá a la izquierda tenemos el caso de la zona traccionada donde acá se indica que si tenemos múltiples filas de anclaje que están ubicadas fuera de la línea de flexión estas filas M y N que vemos en verde y en amarillo y que si la distribución de esos áreas se solapa bueno entonces el momento flector en la placa se calcula como sigue acá y mismo ejercicio para la compresión entonces aquí les voy a mostrar un ejemplo bien súper rápido en virtud del tiempo de cómo yo puedo utilizar esto en Proficy Needing entonces voy a abrir acá Proficy Needing y yo tengo aquí un ejemplo ya preparado entonces tengo la guía de diseño 1 esto lo tengo acá a ver si carga esto perfecto tengo la guía de diseño 1 cuando yo entro Proficy Needing cierto lo primero que hago es ver el tema de mis cargas y puedo seleccionar mi método de análisis cierto si es que lo quiero hacer rígido es como con la compatibilidad de formaciones que vimos en el primer caso guía de diseño de la ICC o lo que nos va a presentar Alba con la guía de diseño bueno el ejemplo que les mostré bien rápido ya lo tengo modelado cierto es una placa un perfil un perfil que lo puedo ver aquí un perfil W de la ICC con mis anclajes ya predefinidos mi placa base también predefinida sin enrasado a ras las condiciones de mi hormigón también ya están predefinidas y lo que me permite el software justamente es bueno aparte de ver el comportamiento de carga de los anclajes y ver el porcentaje de utilización de cada uno de los modos de falla que verifica C318 cierto lo que me permite entonces y que lo que nos enfocamos en ver la utilización de momento que hay en la placa asociado al espesor de placa que yo definí si yo modifico esto 15 milímetros claramente el porcentaje de utilización va a cambiar entonces va a haber una mayor utilización y básicamente yo lo que puedo hacer genero este reporte cierto que es ya conocido por los que utilizan el software anterior o están utilizando el Proficient Engineering me da esta memoria de cálculo donde bueno claramente hace todos los análisis de lo que indica C318 en tracción en corte y la interacción de ambas cierto para la verificación de los anclajes y lo importante que tiene este módulo es que justamente hacen las verificaciones según la guía de diseño de la ESC la comprobación de forjado de hormigón análisis de la placa en flexión en el eje fuerte en compresión como les hablaba estos módulos estos M y N cierto vienen acá definidos también placa de flexión del eje débil por compresión y después bueno placa en flexión en tensión también hace todas las verificaciones y variables cálculos y resultados entonces vuelvo a la presentación y antes de darle el paso a Albert bueno esta guía de diseño tiene algunas limitaciones cierto que básicamente tienen que ver con ciertos patrones que hay que seguir en los anclajes de hecho no podemos superar los 90 anclajes de hecho la tracción y momento en conjunto fue recientemente agregado en la guía de diseño su edición 2 de hecho la guía de diseño 1 que vimos recién no permite flexión viaxial tampoco permite perfiles excéntricos o sea si yo tengo un caso excéntrico no voy a poder utilizar o seleccionar la guía de diseño 1 del SC solo permite también perfiles rectangulares o cuadrados en este caso sería un 90% de lo que nosotros utilizamos por el general de nuestros diseños pero para perfiles o placas circulares estaríamos por ejemplo limitados y cómo seguimos y cómo conectamos bueno para todas estas limitantes para todos estos gaps y ver un análisis completo es justamente que existe CVFM cierto este módulo de diseño con elementos finitos para placa base y que viene justamente a completar el análisis y verificar la placa en processing unit así de esta forma nosotros le damos una solución completa para cualquier tipo y combinación de carga anclaje y placa base entonces como resumen cierto vimos los métodos de compatibilidad de formaciones que asumen placa rígida considerando una distribución triangular de tensión de formación bajo la zona comprimida generando después lo que vimos sobredimensionamiento en los anclajes la guía de diseño 1 ASC también asume un comportamiento rígido de placa pero bueno asume me permite también calcular según un espesor cuál va a ser la capacidad de flexión que va a tener esta placa con estas consideraciones y estos supuestos que me llena la consideración de placa rígida esto es bien importante es un supuesto teórico usado para simplificar los cálculos pero la metodología no valida el supuesto de rigidez ok y finalmente Proficial Engineering tiene estas tres opciones cierto para analizar nuestra placa recordemos que es una herramienta de análisis que usted le da el criterio o le ayuda a manejar su criterio para que decida si la placa efectivamente es rigida o no tanto con el módulo de compatibilidad de formaciones la guía de diseño de la ASC y el módulo CDFM Sergio perdón Sergio Alberto todo el escenario es tuyo para que nos hable sobre este maravilloso método que incorpora Proficial Engineering CDFM perfectísimo Mario pues nada muchas gracias por esta primera presentación y voy a compartir mi pantalla para mostrar el tema de CDFM si me pasas presentación vale mostrar mi pantalla y en principio vamos a proyectar publicar bien en principio si todo se ve bien voy a empezar vale se escucha bien se ve bien todo perfecto todo perfecto perfectísimo pues nada muchas gracias Mario sobre todo también agradecer a la empresa Hilti por esta fantástica iniciativa para este webinar sobre todo la fantástica organización que ha tenido Mario y Matías y también mi compañero Sergio y sin demorarme más yo les voy a presentar de qué se trata este método tan famoso que se llama CBFM bien pues el método CBFM es una sinergia perfecta entre el método clásico de elementos finitos y el método de los componentes que normalmente las normativas utilizan para verificar conexiones metálicas en este caso cuando tenemos un problema y tenemos que solucionar una conexión podemos utilizar la norma que sería la parte de la izquierda que son modelos fijos donde normalmente mediante la utilización de la estática conocemos los esfuerzos y podemos diseñar una unión lo que pasa que las normativas pues tienen limitaciones importantes en la perfilería disposiciones geométricas configuración de esfuerzos justamente lo que ha explicado Mario nos obligan a considerar placa rígida además todas estas formulaciones no nos dan una visión de cómo se comporta la unión son verificaciones cumpliendo fórmula a fórmula y a veces perdemos un poquito el mundo de vista entonces el maravilloso método de elementos finitos nos abre un abanico de cálculos que además de verificar la conexión también nos da una noción de cómo se deforma dónde hay concentración de tensiones entonces la gran ventaja del método de elementos finitos es que está abierto a cualquier geometría pero el CBFEM no es un método de elementos finitos normal sino es un método de elementos finitos contrastado y validado con los métodos de la norma entonces esto es muy importante y se refleja muy bien en esta diapositiva porque fíjense que si nosotros hacemos un experimento de una conexión metálica pues podemos hacer una relación de deformación carga esto sería una T equivalente dos tornillos una T una T de stup que la llamamos y podemos ver ese gráfico de un ensayo real bueno pues cómo está la tecnología a día de hoy podemos hacer simulaciones numéricas mediante el clásico método de elementos finitos muy precisas fíjense que el resultado resigue la realidad si utilizamos elementos volumétricos programas como ANSYS ABACUS incluso los tornillos arandelas podemos simular absolutamente todo bien esto tiene un coste computacional muy alto no es productivo al día a día esto es más para desarrollo y lo que vamos a utilizar nosotros con el CBFEM es una simplificación del método de elementos finitos donde utilizamos elementos finitos más sencillos elementos finitos tipo placa que para conexiones metálicas refleja muy bien el comportamiento y el tornillo pues se hacen unos truquillos unos artilugios que se ha demostrado que funciona como el modelo complejo pero es mucho más rápido también es muy importante que siempre obtenemos ese margen de seguridad con el método CBFEM es decir cuando calculamos de manera práctica conexiones el ingeniero de estructuras tiene que utilizar coeficientes de seguridad y las leyes constitutivas del material entonces justamente es lo que hacemos con este método CBFEM y siempre vamos a gozar del margen de seguridad como si estuviéramos haciendo un cálculo manual entonces por eso nos gusta decir que el método CBFEM es un método calibrado del método global de elementos finitos y muy productivo entonces si nos centramos en los puntos clave de este método son básicamente tres es cómo podemos hacer un mallado rápido inteligente de cada pieza qué tipo de análisis hacemos y luego cómo podemos resolver muchas uniones a la vez pues bueno básicamente lo que son los perfiles metálicos y las placas de anclaje se puede resumir en elementos placa tipo shell donde el software o el método rápidamente va a hacer un mallado de estos elementos placa las vigas se modelan en elementos placa los rigidizadores la propia placa de anclaje donde en su eje de gravedad se pone un plano de elementos placa tipo shell y sobre todo es muy importante es utilizar el comportamiento elastoplástico del acero para obtener buenos resultados entonces obtendremos un diagrama bilineal con una pendiente elástica y luego una cierta una cierta inclinación para la estabilidad numérica y eso va a ser la clave de que obtengamos buenos resultados con estos tipos de elementos finitos fíjense vamos a hacer un pequeño experimento tenemos un perfil hb por ejemplo perfil tipo h donde vamos a hacer esta modelización en placas en elementos tipo shell y utilizando la ley constitutiva de una ley elastoplástica bueno pues si yo en esta placa aplico un cierto momento flector de nivel bajo podemos ver rápidamente pues que ya obtenemos tensiones importantes aquí estamos viendo unas tensiones unas tensiones cercanas al límite elástico una 0 de 355 aquí estamos en 304 arriba vemos tensiones como se redistribuyen las fuerzas en la placa y abajo estamos viendo esa deformación plástica muy interesante de momento no hay deformación plástica porque no hemos llegado al límite elástico del material pero imagínense que vamos a incrementar más carga ponemos más momento flector entonces este sistema de placas tipo shell fíjense que ya nos van redistribuyendo las cargas y ya empiezan a aparecer esas deformaciones plásticas de momento muy pequeñas de 0,1% 0,4% y aquí ya tenemos tensiones del límite elástico bien lo bueno que tiene este método es que podemos ir incrementando la deformación plástica hasta el 5% que es lo que nos suelen recomendar las normativas entonces fíjense que si incrementamos la carga obtenemos tensiones algo mayor del límite elástico por esa pequeña pendiente del comportamiento del material pero sí que el software nos dice o el método CBFM nos indica que ya excedemos las deformaciones plásticas entonces rápidamente el método CBFM nos va a decir que ya estamos excediendo la capacidad de esa placa entonces con un buen mallado de elementos placa tipo shell que se hará automáticamente y una ley constitutiva correcta del acero podemos encontrar resultados muy correctos para las placas y todos los elementos metálicos pero ¿cuál es la clave de este método CBFM? bueno pues la clave es que considera la geometría exacta de la soldadura y también la rigidez de las mismas es decir juntamente con el mallado de las placas fíjense que también se malla la soldadura ¿vale? estos son elementos de enlace inteligentes que se llama interpolation constraints y lo más importante es que también seguimos utilizando una ley constitutiva elastoplástica para la soldadura y esto es clave esto es clave porque sin este punto los resultados no acaban de cuadrar con los ensayos experimentales hacemos el mismo experimento tenemos una placa de anclaje con un perfil tipo I con la misma ley del acero y ponemos una línea una línea aquí donde se explica la capacidad de la soldadura ya sea en código americano o en código europeo la norma nos establece la tensión máxima para una soldadura entonces bien si hacemos el experimento podemos ver que en un modelo de elementos finitos rápidamente aparecen picos de tensión y en los extremos pueden ver que ya llegamos al límite elástico o al límite de esta soldadura en los extremos porque siempre hay picos entonces ¿cómo manejar los picos? es la clave de este método entonces como la soldadura tiene un comportamiento plástico fíjense que lo que hace el software es iterar y va redistribuyendo esa carga a las soldaduras adyacentes a la soldadura del extremo en la parte exterior entonces bueno pues esto va iterando el programa va absorbiendo más momento flector que es lo que nos interesa aprovechar la placa fíjense que ya con un momento flector empezamos a 50 estamos a 100 se están redistribuyendo las tensiones y más fibras trabajan hasta que en alguna de las fibras llegue a ese límite de deformación plástica que es el 5% para estar del lado de la seguridad entonces cuando las soldaduras extremas ya no pueden dar más de si por deformación plástica se para el procedimiento entonces encontramos el momento flector máximo capaz de aguantar tanto la placa como las soldaduras entonces tenemos un comportamiento realista ¿vale? muy interesante entonces fíjense modelamos las placas de acero modelamos bien las soldaduras y luego otro punto clave es cómo modelizamos los soportes ¿vale? y el contacto hormigón acero en una placa de anclaje bien, esto es relativamente sencillo porque lo que hace el método es en función de las dimensiones de la zapata ¿vale? y de las condiciones del material en este caso concreto pues se generan unos pequeños muelles ¿vale? con la teoría de Winkler-Pasternak y luego las los tracciones de los anclajes también se hacen unos muelles a tracción ¿vale? representando el diámetro del perno que vamos a utilizar y el tipo de acero con este sistema de muelles a tracción y a compresión el software será capaz de obtener un resultado un equilibrio de fuerzas y deformaciones y también esto nos va a permitir obtener las tensiones de contacto entre la placa base y hormigón y lo que ha comentado el compañero Mario que es que también vamos a encontrar esas fuerzas de palanca las praying forces ¿vale? lo que le estabais llamando deformaciones de uña de gato también se van a representar a la perfección con este método de sistema de muelles con lo cual con esto lo tenemos bien controlado y también uno de los puntos importantes es cómo representamos los pernos pues bueno una de las maravillosos maravillosos trabajos que ha hecho Hilti en este desarrollo es que han conseguido obtener una relación de rigidez desplazamiento de sus pernos ¿vale? comerciales entonces lo que han introducido en el método CBFEM es no es un perno genérico sino exactamente la rigidez de los pernos comerciales con lo cual esto tiene un impacto directo en la redistribución de esfuerzos el método CBFEM pues considera muy bien las tensiones de contacto entre el perno y la placa el cortante se representa con un diagrama también bilineal pero en este caso gracias al estudio que ha hecho Hilti también la tracción del perno la rigidez del perno se considera en la redistribución de esfuerzos luego se verifica ¿vale? que la carga no supere la resistencia pero también en la redistribución de esfuerzos se considera esto que es muy importante bien pues si miramos el tema de los puntos importantes de análisis del CBFEM es muy importante que el programa sepa mallar automáticamente cualquier geometría pues un tubo circular el programa ya tiene el algoritmo para saber mallar estos perfiles no es necesario que el ingeniero pues genere los mallados ya se ha estudiado el programa para que lo haga de manera correcta en función de las dimensiones de los perfiles y esto va a ser uno de los puntos clave el mallado automático una vez tenemos el mallado automático el motor de cálculo del método CBFEM tiene varias posibilidades en general como hemos estado comentando en toda la presentación se utiliza las leyes constitutivas del material o sea el material es no lineal una pendiente elástica y luego una pendiente una cierta pendiente para representar un pequeño endereocimiento del material y siempre el software lo podemos calibrar para permitir si queremos deformación plástica el usuario puede decir que no quiere deformación plástica esto está a disposición del usuario pero por defecto se permite un 5% de deformación plástica es un margen de seguridad que tenemos pero luego también el motor de cálculo del método CBFEM utiliza el análisis no lineal no solo de material sino también de geometría hace un segundo orden porque hay algunas geometrías como son las secciones tubulares que son muy sensibles a las deformaciones y estas deformaciones generan esfuerzos adicionales esto es un pez que se muere de la cola muchas veces entonces necesita un análisis más avanzado pues las dos cosas están implementadas en este método CBFEM y como este webinar lo estamos lanzando para todo el sector de Latinoamérica también comentar que es muy importante que el método CBFEM se ha incorporado todas las verificaciones sísmicas ¿vale? y el análisis por capacidad ¿vale? está implementado el código americano en sus distintas versiones pero siempre nos va a permitir pues seleccionar cuál es el elemento disipativo incluso incluso el método CBFEM está preparado para que el usuario pues pueda introducir dock bonds o elementos para inducir esa plasticidad y el software nos va a verificar pues ese diseño por capacidad que nos piden mucho en países donde el tema sísmico es importante ¿no? estos son los motores de cálculo implementados en el método pero no solo eso ¿eh? el método CBFEM está preparado para considerar los contactos no lineales entre elementos fíjense estas correas cuando los elementos se tocan pues se presionan pero cuando se separan no hay contactos son contactos no lineales también el método CBFEM está preparado para considerar etapas de montaje cuando tenemos una placa de anclaje y el mortero no está de momento tocando la placa bueno pues ese pequeño voladizo de los pernos pues podemos estudiar si cumple o no cumple las cargas de montaje entonces esto está bien está implementado en el método también puede considerar el estado del hormigón fisurado y no fisurado a elección del usuario algo muy importante que ha comentado Mario es el tema de la rigidez el método CBFEM nos permite no sólo calcular la resistencia y distribución de esfuerzos sino la rigidez de esa placa de anclaje donde podríamos introducir este valor de rigidez en un programa global de cálculo de esfuerzos como SAP ETAPS Diamonds Contestile y podríamos recalcular la estructura para obtener los nuevos esfuerzos y reverificar la placa de anclaje entonces es muy importante que el método CBFEM también nos da un valor de rigidez para el análisis global cuando se requiera y luego no sólo este tipo de análisis sino el análisis de pandeo que cuando tenemos elementos muy esbeltos como este registrador que aparece en pantalla a veces hay un pandeo por flexión una bolladura que le llamamos acá antes que la plastificación entonces es muy importante obtener esa sensibilidad al pandeo y el análisis de modos de pandeo el alfa crítico que nos va a dar este método entonces por eso decimos que esto es un método muy completo y único porque es un método de elementos finitos ¿vale? calibrado muy importante para que nos dé lo mismo que la normativa y los mismos márgenes de seguridad pero rompemos la barrera de la geometría y la configuración de cargas nada nos impide poder calcular en segundos o en minutos configuraciones tan complejas como las que ven en pantalla directamente de programas de cálculo o programas BIM como tecla structures y luego no tenemos límite en configuraciones como pueden ver en pantalla ¿bien? es muy importante que he estado comentando todo el rato el tema de validación 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 del método porque sí porque CBFEM goza de una validación y un benchmark muy importante esto nació hace 6-7 años este método y 3 equipos de universidades muy prestigiosas estuvieron haciendo ensayos comparaciones con cálculos manuales con las normativas entonces calibraron el tipo de elemento finito calibraron el método para que obtengamos los mismos márgenes de seguridad que trabaja la normativa y poder extender en otras geometrías y todo esto está publicado ¿vale? en guías de diseño y en libros uno de ellos es el profesor Walt para el entorno europeo pero también hemos trabajado muy bien el benchmark para el entorno de latinoamérica y americano que 3 universidades de Estados Unidos están haciendo también estos benchmarks estos cálculos estas verificaciones mediante cálculos manuales ensayos en laboratorio verificación con el método CBFEM y algunos de ellos ya están publicados como uno de la universidad de Chile con el profesor Ricardo Herrera donde ha hecho un benchmark importante de este método CBFEM con los resultados obtenidos según el código de diseño y cálculos manuales fíjense que las normativas ya están incorporando estos métodos de elementos finitos orientados al diseño justamente lo que es el método CBFEM esto se va a incluir en las nuevas normativas europeas y también pues si revisamos el código americano podemos ver algunos puntos donde se recomienda el uso de elementos finitos para algunas geometrías incluso nos habla de cuando tenemos que verificar la rigidez de una conexión podemos servirnos del método de elementos finitos para obtener esas rigideces de conexiones donde no estemos seguros cómo se comporta entonces tanto el eurocódigo como el código americano pues ya nos recomiendan el uso de métodos de elementos finitos incluso el código europeo ya habla de estos métodos de elementos finitos calibrados que es justamente el método CBFEM si ustedes quieren saber más sobre este método importantísimo conocer que hay un benchmark terrible un estudio muy grande comparativo de todo esto tanto Hilti como la gente de idea estática pues han ido trabajando con estos documentos de verificación y ustedes pueden encontrar en estas referencias estos documentos y toda la información técnica de ensayos y calibraciones también hay justamente una página web dedicada al método CBFEM nos vamos a mandar este enlace para que todo el mundo pueda visitar la página web y estar al día de las novedades de este método que empieza a ser muy extendido en el uso de la ingeniería para tema de conexiones y placas de anclaje y aquí pues acabaremos con algunos ejemplos de grandes empresas que están utilizando este método CBFEM fíjense placas asimétricas combinaciones de carga complejas perfiles complejos no hay límite ya con este método podemos tener muchos pernos en un mismo sitio y el programa pues con el cono de hormigón el cono de concreto pues nos puede decir si va a romper si no va a romper hay un montón de verificaciones de normativa fíjense que pueden ser placas de anclaje uniones acero hormigón horizontales en este caso no hay límite podemos verificar abolladura rigidez resistencia en elementos circulares como el software discretiza ese elemento circular las soldaduras que tipo de esfuerzo está absorbiendo cada soldadura en cada elemento finuto todo muy riguroso y luego verificado con fórmulas de normativa y esto son anclajes tipo silla muy utilizados en las zonas sísmicas no tanto en Europa pero si en Latinoamérica también se pueden verificar con el método CBFEM es muy importante no solo con perfiles laminados sino con perfiles conformados en frío que es de algún cliente de Latinoamérica también podemos hacer este tipo anclaje tipo silla que son anclajes que ya se diseñan para que sean un elemento disipativo en caso de sismo pues aquí se pueden estudiar muy bien ya no solo elementos rectangulares sino también sillas de sección circular bien pues un resumen de lo que les he explicado pues bueno el método CBFEM es un método que permite solucionar placas de anclaje y conexiones importantes sin limitaciones geométricas con cualquier configuración de cargas importante también es muy interesante saber que este método coexiste perfectamente con las normas de diseño ya que utiliza los mismos criterios de fallo las mismas formulaciones y también ofrece los mismos resultados cuando comparamos casos que se pueden comparar cuando la normativa nos explica un caso lo hacemos con el programa nos da lo mismo el método está validado y contrastado por ensayos experimentales para los casos complejos y luego pues es un método muy rápido es un método de análisis muy productivo y luego gracias a las integraciones BIM con software como Tecla Structure Streambell Connect y los softwares de cálculo como SAP et apps pues nos ofrecen una productividad total y ya no estamos pues con esos temas de que solo los expertos o necesitamos un gran número de horas para solucionar conexiones pues esto en principio con este método solventamos estos estos handicaps y bueno no se vayan porque seguimos con la presentación ahora mi compañero Mario pues les va a seguir profundizando más con el software Profis Engineering y luego pasaremos a la sesión de preguntas vale Mario si quieres tomar el control si perfecto se estaba viendo ya la pantalla ahí voy a estar viendo mi pantalla un segundito da un segundito ahora vamos por ahí si ahí si se está viendo ¿no? se ve perfecto 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 entonces vamos antes de comenzar con esta demostración en virtud del tiempo vamos ¿cómo ponemos todo esto en conjunto? ¿cierto? todo lo que presentó Albert lo que vimos nosotros también básicamente esta herramienta de CFM que básicamente es como la presentación que vamos a ver en el software voy a poner el puntero láser un segundito ok entonces esto es lo que nosotros vamos a visualizar y acá tenemos el caso por ejemplo de lo que va a ser lo que va a ser el software básicamente es utilizar algunos parámetros ¿cierto? que están relacionados básicamente con los fundamentos de lo que es una placa base rígida o no rígida que vimos anteriormente y al final del día pone todo esto como en conjunto y lo trata de conectar ¿por qué? y porque es que hacemos esto ¿cierto? porque ACI 318 como dijimos asume que nuestra placa base tiene que ser rígida para lograr y poder hacer el diseño de anclaje y como dije esta es la realidad con la que tenemos que vivir entonces estos parámetros que están acá son algunas recomendaciones o cosas que el módulo o el método de elementos finitos justamente te muestra para que tú hagas tu análisis si es que la placa efectivamente tiene un comportamiento rígido o no entonces ¿cuáles son estos parámetros? el primero de ellos bueno identificar bueno acá tenemos claramente cierto una placa el extremo tenemos los dos extremos una placa base que no tiene un comportamiento rígido y una placa base que tiene un comportamiento rígido y nosotros vamos a tratar cierto con este módulo CDFM identificar bueno mis placas mis placas que se comporten idealmente cerca de la rigidez entonces estos parámetros justamente como dije el primero de ellos es ver cuál es la fuerza que hay en los anclajes porque como vimos cierto anteriormente si nosotros tenemos un comportamiento no rígido vamos a esperar cierto esfuerzos más elevados como pudiera ser acá también otro parámetro es que tan cerca está la deformación plástica de la fluencia cierto en el método de elementos finitos o más bien en los elementos de acero siguen o tienen un comportamiento de tensión deformación bilineal cierto entonces nos muestro en esta slide tenemos esta curva cierto que es lineal lineal y justamente bajo el esfuerzo de fluencia es que tenemos un comportamiento lineal que sería cierto el rango elástico y superior a esto comenzaríamos a incursionar en las deformaciones plásticas entonces de hecho uno puede limitar en el software como decía Albert esta deformación plástica al 5% pero esto siempre va a depender de la expertise o el dominio que tenga el ingeniero en el tema y el tercer parámetro que nosotros utilizamos para verificar y chequear cómo está esta rigidez estado de rigidez de placa que tan rigida o flexible es justamente la deformación de la placa ok entonces la deformación de placa va a estar asociada directamente cierto con el espesor de la placa entonces como vemos el espesor de placa va a determinar ciertas deformaciones y la carga aplicada en la estructura o en la placa va a estar directamente relacionada con la curva de tensión deformación entonces el módulo de CDFM lo que demuestra al principio justamente es este caso a la izquierda que sería la rigidez equivalente ok ¿qué quiere decir esto? no quiere decir que estoy utilizando el método rígido o estoy utilizando el método de la guía de diseño 1 no lo que está haciendo esto es que el módulo CDFM o análisis de elementos finitos tomó la elasticidad de la placa y la puso infinito o sea esta placa es infinitamente rígida entonces este es como la teoría o el resultado teórico rígido esperado y a la derecha nosotros lo que estamos teniendo es como el comportamiento realista de placa entonces siempre voy a poder estar comparando lo que estoy teniendo con justamente lo que yo debiera esperar que ahí vi una pregunta en el chat pues esta es la herramienta justamente que yo tengo para ver estas diferencias entonces vamos de lleno ahora a la demostración si se está girando perfecto se está viendo ¿verdad? la pantalla si veo que si entonces yo por ejemplo tengo acá un ejemplo ya seleccionado voy a seleccionar este ejemplo que tenía ya una plantilla cuando yo ingreso al software tengo plantillas si quieren ver una demostración más completa de todas las herramientas pueden entrar a y tienen una demostración completa de cada uno de los botones del software entonces yo por ejemplo acá tengo vamos a cambiar el diseño vamos a poner por ejemplo este que está acá vamos a poner este segundo ejemplo había seleccionado el anterior porque era excéntrico entonces teníamos la posibilidad de utilizarlo con el CBFM como era un perfil excéntrico no teníamos la posibilidad de utilizar la guía de diseño uno del ICC entonces este ejemplo que está acá bueno no es excéntrico podemos utilizar el CBFM si fuese excéntrico también pudiéramos usar el módulo lo primero que hago yo entonces una vez que ingreso verifico cierto con qué módulo voy a diseñar como dijimos está el caso rígido que este análisis que utilizaba Profis Anchor que es el análisis con compatibilidad de formaciones que asumo un análisis rígido de placa la guía de diseño del ICC que lo vimos también y este es el método que nos interesa a continuación entonces yo aquí voy a quitar regidizadores voy a girar aquí ok vamos a hacer el ejercicio y yo puse acá un momento aquí alrededor del eje del eje I cierto puse un momento de 10 kilonewtons predefiní ya mi material base hice todas las consideraciones de espesor mi placa la consideré rectangular el material enrasado el tipo de anclaje lo vamos a modificar vamos a poner que va a ser una R500 P3 con varilla HASS y con un diámetro de media con este tipo de varilla que me acomoda ok y vamos a tenemos también predefinido el perfil cierto y como les dije selecciono mi análisis de elementos finitos y voy a hacer el análisis según 1-6-3-18-2014 que tengo acá entonces bueno le voy a dar clic a calcular el software toma sus segundos para hacer estas combinaciones e iteraciones y que es lo que tengo esto es lo que me entrega el módulo FEM entonces como les dije me entrega aquí una presentación donde yo tengo mi placa base rígida mi placa base rígida equivalente como les mencioné con este módulo de elasticidad infinito que tiene infinito para justamente modelar el comportamiento teórico y por el lado derecho tenemos nuestro diseño de placa flexible realista entonces como les dije tenemos tres opciones para ir identificando justamente cómo es el comportamiento de mi placa el primero de ellos justamente es que nosotros miremos los anclajes cómo se están comportando en la teoría debiéramos tener por ejemplo para el anclaje primero una carga de 23.6 kilonewton y estamos teniendo una desviación de un 27% y lo que se han hecho en estudio esto que comentaba en base a la validación es que cuando yo me muevo en un rango de desviación entre un 10 y un 15% la verdad es que yo puedo esperar un comportamiento de placa que se comporta como bastante rígido no hay una alteración en la resistencia de grupo de anclaje cuando un anclaje individualmente varía entre un 10 y un 15% entonces por ese lado bueno estaríamos un poco por fuera ¿cierto? con respecto a la tensión plástica que es cierto que esta curva que vimos esta curva bilineal estaríamos en un 0.23% por debajo del 5% ¿cierto? que está predefinido y teníamos una deformación de placa base máxima que es del 0.2 milímetros en la teoría y un 0.8 es el doble pero tampoco estamos hablando de valores muy elevados entonces aquí yo puedo empezar ya como ingeniero a usar mi criterio y decir mira sabes que esto está cerca de rígido estoy en la zona elástica a nivel de deformación bueno puedo también chequear cuáles son mis tensiones plásticas ¿cierto? que son nulas muy pequeñitas y puedo también ver mis tensiones en el hormigón como les dije ¿cierto? cuando teníamos este momento bueno acá se ve el eje neutro vemos que en el caso realista el eje neutro se ha desplazado un poco ¿cierto? hacia el perfil que es lo que ocurre cuando teníamos placas que no son tan flexibles y justamente este desplazamiento del eje neutro implica en aumento ¿cierto? como lo vimos en la teoría de tracciones en los anclajes y finalmente bueno también comportamientos aquí de aplastamiento en el concreto entonces por la placa entonces por ejemplo lo que me permite el software es ok yo puedo confirmar yo cierto definí un grosor de placa de 12 milímetros puedo darle clic a confirmar y me va a decir que he confirmado la placa es un disclaimer que con un 27% estoy asumiendo cierto que mi placa es comportamiento rígido nada como esa advertencia y digo si sabes que ok me caso con este porcentaje y lo que yo puedo visualizar entonces aparte cierto de la carga en los anclajes aparte de la utilización de los pernos cierto que no vamos a enfocar en eso hoy es ver el comportamiento de placa entonces yo con este 0.23% estoy en el rango elástico cierto menor al 5% y aparte mi tensión de bombices es menor o está ahí cerca en el límite cierto de la tensión de fluencia de la placa que es una 0.36 que serían 248 Nm2 y nosotros estaríamos teniendo 249 entonces es una placa que yo puedo decir mira si se acerca bastante rígido pero yo tengo la posibilidad de volverla más rígida esta es la herramienta y por eso es una herramienta de análisis bien potente yo pudiera aumentar la rigidez de la placa tengo ciertas varias opciones vamos con la más simple que es aumentando el espesor vuelvo a calcular y bueno como podemos ver cierto las desviaciones en las cargas de los anclajes disminuyeron bastante cierto entre un 1 y un 6% la deformación la tensión plástica como les mostré en esta curva ahora está en 0% y las deformaciones de la placa base son también aún están en el doble pero también no son valores muy elevados justamente y de hecho la mayoría de las deformaciones como podemos ver en la placa en este sector están en un rango chiquitito y las mayores se encuentran por lo general en el perfil la más elevada tensiones plásticas iniciando bien bajas casi cero y bueno podemos ver cierto que desaparecieron estos esfuerzos bajo la placa que podemos ver aquí que estaban en la zona traccionada y podemos ver cierto que se asimila un poco más a la teoría lineal o como si la placa fuese rígida cierto entonces esas son unas de las alternativas yo pudiera ir un paso más allá por ejemplo pudiera por ejemplo eliminar volver a mi con el botón atrás volver a mis 12 milímetros y bueno sabes que digo no quiero aumentar el espesor de placa quiero empezar a ver la posibilidad de jugar con mi rigidizador entonces acá en esta herramienta voy a rigidizador cierto selecciono vamos a seleccionar este ejemplo por cierto este caso de rigidizadores cierto puedo yo definir el ancho la altura el espesor puedo definir también el tipo si es que lo quiero chaflanado por ejemplo entonces y lo vamos a seleccionar con una soldadura en particular que va a ser por ejemplo esta puedo también modificar mi soldadura vamos a hacer el cálculo entonces vemos también que hubo ahí una modificación desde que pasamos desde ya no recuerdo cuál viene el número pero creo que era un 24% de desviación con solamente agregar rigidizadores cierto ahora podemos ver una disminución y quedamos en un 8% de desviación y en un 12% deformaciones plásticas también bajo las predefinidas del 5% y una deformación de placa base máxima de 0.6 milímetros entonces también podemos ver nuestras tensiones nuestras deformaciones y nuestras tensiones en el hormigón todavía tenemos ahí alguna entonces yo bueno me conformo con esto encuentro que está bien y justamente ya tengo mi modelo que lo puedo visualizar también acá puedo ver mis tensiones equivalentes cierto las puedo ver aquí puedo analizar cierto mi placa base con lo que habíamos dicho se comporta bien en el rango elástico puedo ver también la utilización de las soldaduras el comportamiento de mis refuerzos el hormigón con carga sostenida el perfil entonces básicamente esta es la herramienta que me entrega el software para que usted pueda discernir y utilizar ahí el viterio en general para ver si su placa está cerca de rigida o no entonces aquí también puedo chequear mis tensiones en las soldaduras a lo largo del perdón de soldadura para los distintos tipos de soldadura que había seleccionado entonces posterior a esto bueno yo tengo la posibilidad de generar mi informe genera mi informe lo exporto y según mi lector de pdf yo puedo proceder a analizar este informe que no lo vamos a ver en detalle pero para que vean que todo lo que yo ingresé está seleccionado aquí en el archivo en la memoria de cálculo donde se hace el diseño de cada uno de los pernos para el modo de falla que indica 6.318 y finalmente acá abajo se hace un detalle extenso del comportamiento de placa con los valores que yo ingresé para mi diseño tensiones equivalentes tensión plástica todos los cálculos asociados y referidos análisis de soldadura tanto en los perfiles como bajo los rigidizadores y la compresión bajo el hormigo entonces eso es con respecto a la a la demostración como vemos acá bueno básicamente hay muchas formas de modificar o darle más rigidez cierto que puede ser agregar atiezadores aumentar el espesor de placa aumentar el espesor de placa más rigidizadores o cambiar la geometría de la placa base entonces eso es con respecto a la demostración espero que les haya parecido útil interesante y antes de terminar me gustaría justamente invitarlos a que ingresen a nuestra plataforma técnica Ask Hilti que justamente es por donde ustedes ingresaron al webinar para que entiendan que no es simplemente solo una forma de acceder sino que es un foro técnico para ingenieros ok donde pueden ver preguntas ciertas técnicas 100% técnicas donde también pueden aprender con nuestros webinars por ejemplo este webinar va a estar guardado en esta sección en la sección de educación pueden ver los eventos que vienen por ejemplo ahí estaba registrado este evento pueden ver tutoriales que es algo pronto que vamos a agregar y también está esta biblioteca de webinars cierto guardados y también tenemos artículos en la sección de blog donde ustedes pueden chequear justamente todas las publicaciones que nosotros hemos realizado por ejemplo donde pueden encontrar de hecho los métodos para el diseño de placa base para cada uno de estos métodos detallados en esta sección y bueno como les dije también pueden hacer preguntas aquí en la sección de una pregunta de la sección